Llévala para el rincón y apriétala Llévala para el rincón y apriétala Oye amigo tan parecente, que en el baile el que no es listo Oye amigo tan parecente, que en el baile el que no es listo Igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente Llévala para el rincón y apriétala Llévala para el rincón y apriétala Voy a darte una lección, que aprenderás sin demora Voy a darte una lección, que aprenderás sin demora Si es buena tu bailadora, apriétala en el rincón Llévala para el rincón y apriétala Llévala para el rincón y apriétala Llévala para el rincón y apriétala Ay mira nena me muero Llévala para el rincón y apriétala Hoy quiero cantarle yo Llévala para el rincón y apriétala A mi le está en el meloso Llévala para el rincón y apriétala Willy Miranda y Miñoso Llévala para el rincón y apriétala Carlos, Paula y Amorón Llévala para el rincón y apriétala Apriétala, apriétala, apriétala Apriétala, apriétala, apriétala Apriétala, apriétala, apriétala Ay, mira, mamá de mi vida, no me digas que es mi mamita Llévala para el rincón y apriétala Apriétala, apriétala, apriétala Apriétala, apriétala, apriétala Ay, mira, mamá de mi vida, no me digas mal Llévala para el rincón y apriétala Llévala para el rincón y apriétala Apriétala, apriétala, apriétala Llévala para el rincón y apriétala